Música Directo, desde el Miami High Alive, les presentamos Y ahora con ustedes, Héctor Salazar y Alfredo García Gracias a los gritos mayamenses, super 6 de esta noche 52.324 con 40 centavos Con nuestra primera quiniela, la primera pata de la Super 6, el juego número 4 Ahí tienen a todos, ¿quién es que estaba brincando el número 3? El Iraso, ¿no? Iraso y Olazo Ahí tienen a los pelotaris en el desfile con el Paso Doble por Bulerías, María Encarnación Se llama el Paso Doble Este es nuevo No sé, pero dijiste tú que Este es un título tuyo Un nuevo disco que había puesto María Encarnación Y Ola, y sí señor Y vamos a ver quién tenemos en la primera pata de la Super 6 de esta noche Alfredo Abriendo la Super 6 de esta noche Tenemos al número 1, Iturrey Y Luis Cuarto Y al número 2, Uriza el segundo con Barrueta Número 3, Iraso y Olazo Número 4, Irasaba al Forestier Número 5, Romo Corta Número 6, Pizzoqui Con el 7, Irusta el segundo y Freddy Y con el número 8, Arrativo el segundo y Jimmy Ahí tenemos en sus pantallas a Luis Cuarto Luis Cuarto Se gira Y vamos a la acción La pelota en el rebote Esperándola a Iturrey Se botea con la derecha Cruza bien arriba Entra muy bien Y Uriza da esta pelota Es Luis que trata de picar La pelota da en los pies de Uriza Viene hacia adelante Barrueta Bote corrido con la derecha Y de nuevo Luis tirando dos paredes Entra Bote corrido Uriza Fija la paredes Y la pelota va hacia el suelo Se quedó corto Tanto el número 1 para Iturrey Y Luis Cuarto Vamos al replay a ver que le pasó Con esas dos paredes Que trató de tirar Trató de tirarlas pero no lo consiguió Tenía el tanto prácticamente ya en Muerto En sus manos Pero la pelota no desarrolló como él pensó El número 3 Irasu con Olazo La primera pata de la Super 6 Que tiene esta noche acumulada La cantidad de 52.724 dólares con 40 centavos Un rebote muy bueno que lleva Luis Irasu trata de ir al cuadro 3 a buscarla Y se le cayó un caramelo Aquí se le cayó un caramelito a Olazo La desesperación De matar el punto Vamos al replay Aquí Luis había llevado un rebote Bastante emocionante por cierto Y Olazo esperando la pelota Esperándola Y tanto la esperó Que la pelota le pegó en el fondo Y se le cayó En sus televisores Ahora el número 4 La pareja de Irasaba el segundo y Forestier Irasaba el segundo y Forestier Y por cierto la liga nacional está que arde La pelota en el rebote Reboceando Irasaba el segundo hacia adentro Entra corta de revés Ahora es Forestier que entra y tira Picar con la derecha Entra Romo Paredón largo Por dentro muy bien Le da Irasaba Y aquí la pifia corta Y aquí la pifia corta Segundo Segundo tanto para la pareja del número 4 Y Pit y Irasaba con el 6 en la cancha Ahí tienen a Pit El pequeñín Pit Buen delantero Muy bueno Muy buen delantero Muy agresivo Sacando Irasaba Y el resto de Soki Pide Forestier Con mucho tiempo Arrima bien la pelota No se decide Soki Y es Pit Que está revoqueando ahora Entra a usted corrido Le tiran dos paredes de abajo Y lo cogieron a Pit Jugada muy bien lograda ahora Por Irasaba Cogió a Pit adentro Y le tiró dos paredes En territorio de nadie Se dejó caer muy bien Se dejó caer muy bien Arriba de la pelota Y fue una jugada esta De engaño Fíjate como se Fíjate como se deja caer ahora Ven Toda la fuerza hacia la pared Y en la cancha Número 7 Irustra Segundo Y Freddy Tres tantos consecutivos El número 4 Y ahora es el número 7 Irustra Segundo Que entra con la derecha Y tira a cruzar atrás Buena la pelota Que coge por Estier Y Freddy con la derecha Tratando de tirar a pasar Lo logra La pelota en el rebote Por Estier le dando un rebotazo Muy bueno por dentro Muy bien Corta muy bien Irustra ahora Muy bien este tanto Por los dos Tanto el salero por Estier Como el delantero Irustra Estaba mala Estaba mala Repite Repite Freddy Y aquí el que repite Gana Le dio la misma medicina Palma Griste al 5% Vamos al replay Teníamos a Freddy Volviendo a tirar duro Con la derecha hacia atrás Saltaba por Estier Aquí era Freddy Que tiraba Y por Estier Se lo cogieron Un poco adelantado Sentándose en estos momentos En el banco El 7 con 1 Y el 8 sin ningún tanto Ahí tenemos al 7 Irustra, segundo y Freddy Y el número 8 Arrativa, el segundo y Jimmy Y le recordamos A los amigos fanáticos Que una vez terminado Este tanto Los tantos empezarán A contar doble Irustra bien puesto La pelota Tirada de revés Ahora empieza el peloteo Entre Irustra y Jimmy Irustra tratando De atrasar a Jimmy Y Jimmy Llevando buen rebote Con la derecha La deja pilar Bien pedido Y se le cayó a Freddy De contra que la dejó La dejó porque se oyó El grito aquí Déjala Y se la cayó Se le cayó a Freddy Esto es Fíjate bien Esto es cuando Lo que se llama Meterle gancho a la pelota O sea El juez no lo dejó Ver bien la jugada Pero en vez de coger la pelota Con el movimiento de su muñeca Tratan de darle gancho A la pelota Y la pelota salta Por asegurar demasiado La pelota Es bueno que expliques Que cosa es gancho Bueno Es torcer la mano Pararla Es decir Torcer la mano Uno tiene que coger Con el ritmo de la pelota Pero el pelotari Tiende a virar la cesta Hacia arriba A matar la bola Tenemos a Jimmy Volviendo a llevar un buen rebote Es jurista segundo Con la derecha En el cuadro Tira hacia atrás Tira hacia atrás Y Jimmy bien puesta la pelota Con casi dos metros de distancia Distante para que te dé Y no te come Te come la pelota En la cancha número tres Iraso y Olaso Es Iraso el que está tirando una cortada Y ganando su tanto Muy linda cortada Se la puso a los pies El tanto número dos Aquí teníamos a Iraso Tirando una buena cortada Y logrando su objetivo Ya que su objetivo era ganar el tanto Y lo logró muy bien Con esta cortada Que la tiró excepcionalmente bien Las dos parejas que están en la cancha El tres y el uno Tienen dos tantos Y acaba de tener cuatro el uno Porque le ganó al tres Pero por qué se mete De esa forma Iraso Es un bote pronto ahí Que es una posición bastante difícil Entró con las piernas dobladas Muy incómodo Vamos a verlo Fíjate que ha entrado doblado El otro tenía bote corrido Que se vio ahí en la pantalla Como le estaba pidiendo Hubo comunicación En la cancha número cinco Romo y Corta Romo y Corta que no tienen tantos Cuatro tantos Tiene la pareja que va a sacar Y Zuregui y Luis Cuarto Cuatro tantos El uno no tiene tanto el cinco Primera pata de la Super Six Que tiene acumulado esta noche 52 mil 724 dólares con 40 centavos Y es el tanto para la pareja Del número cinco ¿Le botó la bola de qué forma? Eso se llama Lo que acaba de tirar El Corta Un bajonazo Esa es una jugada Que se usa mucho En los frontones pequeños Y cuando el delantero En su pizarra En este momento El cinco con dos tantos El seis no tiene tanto En los frontones pequeños Mira Lo mismo que tiró Zocchi Mira que rama Son dos jugadas iguales Es muy efectiva en eso En los frontones pequeños O trinquete ¿Verdad? Exacto Tenemos a Zocchi Aquí tirando Y es el tanto para La pareja del número seis Aquí vemos como la pelota Le pega en el fondo a Romo Y se le cae la pelota a Romo ¿A qué se debe que sea buena jugada Esta que ellos están usando? En pequeños frontones Por ejemplo Mira La vuelve a tirar por el pierre ahora Tres zagueros consecutivos Te la han tirado Es una jugada Que te deja mucho tanto Y no arriesgas nada Porque el delantero saca Y se te tiene que abrir automáticamente Entonces tirándole tú A pinchar el ángulo Pues coges Casi, casi siempre Un buen trecho de cancha Que no te lo cubren Como ha pasado en estos campos Tenemos a Pit Entrando con la derecha Una buena pasada Y entra Y la salga el segundo Con la derecha Para duro Y puesta la pelota a Zocchi Lindo voto pronto Tenemos al cuatro con tres Y al seis con dos tantos Pit está agresivo Así es como se juega la pelota Aquí ahora hay un poco de indecisión Zocchi va a entrar Lo dejó rebote Pit rebotea muy bien por dentro Muy bien el rebote de Pit Se lo puso los pies Y siempre la buena técnica Deja Deja margen Aquí Se vio Con anterioridad Que Zocchi fue a entrar con la derecha Pit le pidió Lo dejaron rebotear Y este rebote Que puso hacia adentro Fue excepcionalmente bueno Aún yéndole muy bien a la pelota Y la salga no pudo llegar Cuatro tantos el seis Un tanto el siete Muy buena la Y aquí tenemos a Fuey Que se le escapó completamente la pelota Váyame Por poco la pone En En el salue Esta cesta Esta cesta Esta cesta Fíjate ¿Cesta nueva? No Vamos a ver si Tori o Kendo Tenemos el saque Y fíjate para donde va la pelota Esta ahora Fíjate Fíjate que me salió la pelota Escapada por completo Esta cesta Mira Soqui se está No, no No fue en este tanto Seguramente que el taco De la cesta Por donde va el taco Se le ha roto el aro de la cesta No se ha dado cuenta Tenemos al seis Con posibilidades de terminar este juego Y al dos Que no pudo coger la pelota Y se acabó la quiniela Se acabó la quiniela Con un triunfo Para el número seis Fich Soqui Segundo puesto El número uno Y su reggae Luis Cuarto Aquí teníamos a Fich Volviendo a poner la pelota de rebote Y como bien tú apuntabas Al principio del programa Lo agresivo de Pint Y lo buen pelotari Que es Lo acabo de mostrar en este juego Con dos rebotes extraordinarios Maravilloso No hay cosa mejor Muchas veces que Ante una buena Una buena agresividad Significa defensiva Muchas veces Tenemos en la cancha Mira que barrió Al cuatro Tirando un piquivete Es el tanto para el ocho Ganadores de este juego El seis El uno Y el ocho Como ustedes pueden ver En su pizarra Con cincuenta y dos mil Setecientos veinticuatro dólares Con cuarenta centavos Bueno pues Lo que En esta tercera parte De la Super 6 Que tenemos aquí en Alfredo Tenemos en el número uno A Irusta Segundo Con forestía Con cincuenta y dos mil Setecientos veinticuatro dólares